Río, eso no va a servir de nada, porque esto es un patriarcado. Hay que decir que la policía no es tonta, pero a veces le parece. Por eso brindo. ¿Dumerte? ¿Con amor? Es un regalo de cumpleaños. Pues las mujeres y los maricas, primero. Tú y yo quedamos aquí, yo era machista.